Desarticulada una red que introducía inmigrantes ilegales en Melilla, tenían que pagar grandes cantidades de dinero al líder, que era un español de 31 años. Hay ocho detenidos en España y Marruecos por gestionar 166 entradas, con las que habrían obtenido más de 300.000 euros. En cada trayecto traían a 10 personas, las soltaban en el espolón y allí las ocultaban entre las piedras. También escondían a irregulares en dobles fondos de vehículos. ¡Gracias!